Canal 5, el canal de la costa y Palmir Audio Video presentan Artistas y cultores del Choapa, patrimonio cultural. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Hemos llegado aquí a tu taller, a tu hogar-taller, que tiene un nombre especial. ¿Viste hermosa, perdona? ¿Es así? Linda Vista se llama. Linda Vista, era por ahí la cosa. Linda Vista. ¿Es una linda vista? Realmente. Estás fuera tú del mundanal ruido, en realidad. Estás aquí con Matilde trabajando en este minuto en alguna joya en cobre, pero te hemos visto diversidad de materiales de tu trabajo. Hemos visto pintura, hemos visto grabados, hemos visto metales, aluminio. ¿Cómo nació esta inquietud en ti? Tú eres un chiquillo súper joven, pero ¿desde cuándo tú tienes memoria de que te haya gustado trabajar con tus manos en el arte? ¿Desde cuándo? Debe ser desde hace tanto tiempo que no tengo memoria ya. No me acuerdo cuándo esta cuestión empezó, asumí desde siempre hacer, hacer como una especie de compulsión. Desde chico era muy malo para jugar, prefería estar haciendo cosas. Tenía muy pocos amigos con los que nos gustaba hacer monos de grea, dibujos. Tuve una infancia un poco nerd, ¿no es cierto? Como se dice ahora, estar obsesionado por los dibujos y la sed. ¿Y eso es de 6 años, 5, 8 años? Claro, más o menos 5 años yo creo que tengo recuerdos de un hito de 5 años porque tengo un dibujo de esa época. Y está marcado. Dibujaba mejor en esa época que ahora. Pero es que la ingenuidad, la apertura que tiene una mente de niño, ¿no es cierto? Siempre en Emesio Antunes, mi querido Emesio Antunes con el que yo trabajé me decía, a los niños después se les va guiando y se les va olvidando todo lo que quieren hacer. Bueno, y es lo que pasa en el colegio también. Claro. ¿Y te gustaba estudiar o no? O lo que tu área era el arte. Siempre fue el arte y era un poco difícil porque de alguna manera capeaba todo momento para estar tejiendo una pulsera, haciendo un dibujo, haciendo una caricatura del profesor. Era como una especie de escape constante. ¿Y qué te hacía tu familia? Mi papá le cargaba la idea porque era una familia de marinos. Ya, muy rígido. Claro, él esperaba que su hijo varón fuera un marino. Claro. Y entonces sufría un poco cada vez que esta cuestión se empezaba a poner más seria. De hecho, llegamos a enemistarnos y jamás existió la posibilidad de pensar de estudiar arte porque él no iba a financiar arte. No. Estamos hablando de, yo no soy tan joven, tengo 45. Eres un bebé. Estamos hablando de los 80, donde había un sesgo en la vida militar. Y pensar en ser artista era pensar en ser comunista. Comunista y muerto de hambre. Muerto de hambre, claro. O cualquier otra sociopatía. Y fue peor porque tengo más sociopatías ahora que si hubiera sido... Si tuvieran permitido. Si tuvieran permitido. Oye, en este minuto, bueno, dentro de toda esta gama de materias con las que tú trabajas, materiales con los que tú habitualmente funcionas, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuál es en el fondo lo que más te gusta? Porque tú buscas o buscas, pero hay algo que te puede gustar más profundamente. Con el tiempo vuelvo a la esencia y creo que el papel y el lápiz son... Tu clave. Claro, lo máximo. Ya. Creo que podría renunciar a todo. Ya. Por ejemplo, perder los brazos. Ya. Y seguir dibujando con la boca. Con la boca. Bueno. Entonces siento yo que papel y lápiz son como una especie de... El fin. Ya. No hay más. Con ese papel y lápiz que te hemos visto hacer tus propios piratas, acordándonos de otros artistas que se hacen a sí mismos, porque yo los encuentro todos iguales a ti. ¿Tus piratas o no? Sí, un poco. Los piratas son una cosa muy curiosa que tienen que ver con el nuevo giro de la gráfica que he estado haciendo en estos últimos años, digamos, estos últimos dos años. Comencé con estos piratas el año pasado. Antes de eso estuve trabajando una serie de grabados, ilustraciones y pinturas basadas en los petroglifos del Valle del Chihuahua. Correcto. Le di duro a eso por varios años. Estuve como cuatro o cinco años generando un montón de cuentos alrededor de eso, porque desde que llegué a Iapel quedé cautivado con eso. Y se me metió tanto que todos los dibujos me salían a eso. Y llegó un momento donde le di tantas vueltas, expuse, llevé la muestra a distintas partes, en regiones, y pensé que había que terminar con eso. ¿No es cierto? Porque sentía que ya este tema estaba solucionado para mí. Porque de alguna manera la plástica es una especie de búsqueda de encuentro. Uno hace para ver algo que no sabe, pero que necesita más o menos irlo definiendo. Entonces, en unos años de trabajo tú ya puedes encontrar esa completud. Hay artistas que siguen toda la vida en la misma línea. En mi caso yo necesito ir parando y volviendo a asumir. Y estos marinos fueron como un golpe brusco, porque estamos pasando de los chamanes, de las culturas latinoamericanas, a estos militares que generan un poco de molestia en algunas personas. Genero, claro. Pero cada uno piensa lo que quiere. A otros les encantan. Yo lo encuentro precioso. Son un poco polémicos, ¿no es cierto? Son un poco polémicos, que son marinos rebeldes, medios pirateados. Entonces, están en un discurso un poco irreverente, ¿no es cierto? Entonces, una cosa completamente distinta. Pero son, fíjate, son como personajes de teatro. Son como personajes que podrían perfectamente estar en un escenario. Yo los veo que podrían hasta hablar. Yo creo que son una especie de registro de las personas que conozco. Entonces, cuando los estoy haciendo, empieza a aparecer alguien. Empiezan a volverse personas. Y yo lo reconozco en gente incluso que había olvidado, no sé. Hay uno por ahí que me gusta que era un señor que nos vendía el gas en Valparaíso. Señor grandote, así muy alto, flaco. Y de repente, cuando estaba haciendo este marinero, apareció el caballero del gas. Y este caballero tenía otras particularidades. Y esto influenció el dibujo. Entonces, el dibujo empezó a tomar, a volverse personaje. Está muy en lo cierto lo que dice, que son personajes. Claro, yo lo siento de tres dimensiones, en realidad. Sí, son personajes. Y los colores, muy lindos, muy atractivos eso. Es súper atractivo. ¿Eso están hechos en qué tamaño? Esos están hechos en formatos que van desde un octavo hasta pliegos completos. Tengo una serie más o menos de treinta hechos. ¿Y esa serie tú la has exhibido? Todavía no, está en proceso de maduración y creación. Ya. Creo que lo voy a exhibir en un tiempo más, cuando sienta que ya está más o menos armada la producción. Ya, perfecto. Tienes que avisar eso, porque en realidad me encantaron. Lo mismo que el aluminio. En tu serie de trabajos en los petroglifos en aluminio. Claro. ¿Aluminio era, no? Sí. Maravilloso también. Esas placas que pusiste en unos cuadernos hechos de madera. Muy lindo ese trabajo también. Sí. Vuelvo a la misma explicación de hace un rato. Pasearse por distintos formatos, no sé, esto para mí es natural y sano. No entiendo mucho, no podría ser un pintor, no podría ser un grabador, ni podría ser un orfeber a tiempo completo, porque siento que necesito otra. Son etapas, claro, que va a cumplir a mí. O quizás irla, con el tiempo me he tenido que ir restringiendo, porque a ratos era como una especie de cosa un poco caótica. Estaba haciendo marionetas, píperes, estaba haciéndolo todo. Y me daba cuenta que o bien uno se especializa, ¿no es cierto? Y se vuelve un poco más denso en algo, o si no estamos en esta cuestión un poco bollerista, dice paseando, paseando por técnicas sin profundizar ninguna en ninguna de ellas. Entonces elegí. Y fui decantando y me quedé, digamos, en términos con la orfebrería y el grabado. Bien. Ahora en el tema de la orfebrería, que estamos aquí presentes, viendo cómo estás preparando aquí una coleguita, ¿estás en qué materiales hay? Porque además estamos hablando también del esmalte en cobre, ¿no? ¿Estás en la orfebrería en cobre, en plata, en qué? Claro, en cobre y plata. Ya, perfecto. Hasta el momento, en cobre y plata. Y esos anillos, colgantes, collares, coronas también de reinas, ¿no? Coronas de reinas, claro. Estaba trabajando en joyas a pedidos, argollas de matrimonio. Ha sido una cosa que el mundo, hay una, parece que hay una cosa con casarse en estos últimos años, con casarse con onda también. Entonces la gente quiere como unas joyas especiales. Claro, exacto. Que más o menos... El compromiso. El compromiso especial, ¿no? Sí, exacto. O sea, la idea es cumplir el compromiso. Claro, durante muchos años dominaba esa argolla que eran todos iguales, ¿no es cierto? Esa argolla semirredonda. Ahora no, cada uno quiere tener... Entonces se abre como un mercado ahí para esas cosas. Bonito, sí. Sí. Se pone en piedra y una tira y cosas. En orfebrería yo trabajo más a pedido. Ya, perfecto. Porque mi atención total está para la gráfica, para el grabado. Ya. Que es muy demandante. Entonces yo no genero tanta producción de joyas, sino que más son talleres y más joyas a pedido. Y mi tiempo está en la producción gráfica, que es lo que me... ¿Ese campo lo estás abriendo recién de la gráfica? No, no, no. Como te decía, papel y lápiz para mí son la cuestión... Y gráfica es eso. Pero, por ejemplo, en la gráfica estás tú ofertando tu trabajo a nuevos afiches, a nuevas empresas, a que la gente entienda que un lindo grabado en un afiche es importante para comunicar cosas. Porque siempre se hacen unos... Se van a los concursos, por ejemplo, y me explico. El afiche del Festival de Viña del Mar es un concurso. Claro. ¿No es cierto? ¿Tú has participado en esas cosas? Porque el grabado es una ficha es linda. Sí. Es linda. He tratado de darle al grabado como una dimensión de arte gráfica. Ya, perfecto. ¿No es cierto? Entonces he querido dejarlo en un espacio, no de la publicidad, sino que en un espacio de las artes visuales, de las artes plásticas. Perfecto. Me he tomado esa necesidad de hacer eso porque creo que uno puede contribuir a veces en posicionar los temas. No solamente ser un desarrollador del tema en un aspecto importante, sino que solamente mi contribución es ponerlo en conocimiento. Por ejemplo, cuando llegué acá no se conocía lo que era grabado. No, pues me imagino que no. Tú decías grabado y se entendía que era como grabar anillos, grabar un lápiz. Claro, con una máquina. Y la gente llegaba con unas bandejas y me quería que le grabara el lápiz. Claro. Exacto. Y ahora ya estamos con un público de los vilos, por ejemplo, que ha desarrollado distintas etapas. Entonces, está instalado el tema. Y para mí eso ya es... Un logro tremendo. Un logro tremendo. Hay todo lo que venga. Oye, ¿tienes una camiseta hecha por ti o no? Ah, sí. Sí, puse uno de los marinos al que... Sí, ah, sí. Te lo estaba mirando. Y un perrito. Claro, un perrito. Y un perrito regalón. El loro del Santiago Wander. El loro del Santiago Wander y el perrito regalón. Que te está hablando algo, no sé. Algo te está diciendo. Sí, me está diciendo que me vaya a Valparaíso. Oye, ¿tú eres entonces porteño de Valparaíso? Porteño de Valparaíso. ¿Naciste en Valparaíso? Nací en Valparaíso. Olor a mar y todo eso. Olor a mar. ¿No extrañas aquí estar en Villapel? ¿Por qué no te vas a los vilos? Del seco. Un mar de sequedad. ¿Amplitud? ¿Dicí tú? Amplitud, claro. Es amplitud. Si tú puedes ver aquí, estoy constantemente mirando hacia lo lejos. Sí, sí, es una vista muy tremenda. Estoy con una actitud de vigilia, de información que me va llegando todo el día tremenda. Un día es muy divertido porque estábamos con un amigo mirando para el frente y mi amigo me dice oye, pero aquí es súper relajante, uno puede mirar esos cerros y no pasa nada. Estábamos en eso mirando el cerro que no pasaba nada y aparece un pájaro con un conejo colgando y lo deja caer desde un montón de metros para matarlo. Y luego se le tira en pica y lo empieza a descuerar. Y todo eso ocurría en estos tremendos cerros donde no ocurría nada. Entonces mi amigo termina de decir eso y pasa eso y era como... Nunca lo habían visto. Claro, acá no pasa nada. Claro, es un mar de calma, son estos cerros inspiradores que van cambiando de color en el año, que son... que en algunos no hay ni piedras, son... Es como el vacío, el vacío que se necesita para crear. Está muy seco hasta antes de la lluvia aquí mi amigo. Sí, pues tremendo. Y pronto se da. La creación parte de un vacío, parte de una nada. Uno necesita limpiar la hoja en blanco. Ya. Y de ahí tú ya lo ves. Claro, de ahí se comienza a figurar o empiezan a aparecer cosas y uno va desarrollando. Y este lugar es... ¿Entonces 100% tu tiempo artístico? 100%, sí. Perfecto. Y de los círculos que tenemos en Iñapel, tú como artista de Iñapel ahora, asentado en Iñapel, ¿cómo se ve el panorama artístico en Iñapel? Porque todos, lamentablemente, somos como pequeños grupos, pequeñas islas nomás. ¿Qué visualizas tú? Visualizo poco, en realidad. Se ve poco. Porque es cierto que el gran lugar de las artes deberían ser las escuelas. Y en las escuelas cada vez se ha ido quitando... Es contradictorio lo que estoy diciendo. A pesar de que hay un montón de proyectos y financiamientos para las artes, tengo la impresión y la certeza de que estos espacios se van reduciendo, se van volviendo curriculares, se van volviendo pedagógicos. Y el arte no puede ser pedagogía. La pedagogía del arte es la pedagogía del arte, no de las pedagogías. Y la forma de enseñar arte debiera ser una forma más vinculante al mundo del arte. Hay materias que desaparecieron. Existía la carrera de técnicas manuales en la Universidad de Chile hace años atrás. Terminó hace como 10 años, creo que se cerró. Se cerró. Vemos, por ejemplo, que las mallas de artes plásticas en las escuelas son ramos de tecnología. Se llaman tecnología y no sé qué cosa más. Claro. Entonces, el arte como tal se habla mucho. Hay financiamiento para él. Pero cuando tú te metes en él, te das cuenta que son otras nociones de arte. Sí, se han perdido las escuelas de arte. Donde los niños podían estudiar sus ramos tradicionales. Y en la tarde o en la mañana, dependiendo de cómo lo habían organizado, estudiaban pintura, dibujo, danza, teatro, instrumento musical, coro. Eso no existe, lamentablemente, en regiones. Excepto en Coquimbo, en el colegio... ¿Precico Javier? No, en Coquimbo hay un colegio que se llama Rao. Si no me quedo, Claudio Rao. Que está en Coquimbo mismo, que es como una escuela de arte. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Claro. Pero es como lo único que hay. En la provincia de nuestra, Chocas, no pasa nada de eso. Ese caso es bien particular porque, junto con la escuela Peña Han, son fenómenos musicales particulares de Serenico Quimbo. Hay que analizarlos ahí, porque eso no tiene que ver con el gobierno, eso tiene que ver con la influencia de Peña Han, que fue un director que creó esta escuela, que era un internado en un momento. Claro. La gente se iba desde provincias acá a estudiar al internado musical. Exacto. Y era una cosa maravillosa. De hecho, hay un índice de músicos en la región que supera a todos los músicos de Chile. Sí, es como la región de los músicos. Es la región de los músicos profesionales. En la carrera de música y está en la escuela Peña Gena ahí. Y estadísticamente lidera el país. Sí. Me gustaría mucho que en Chocas pensáramos en eso de repente, ¿no es cierto?, poder tener un centro de arte donde los niños pudieran ir a alguna hora a hacer lo que les gusta como a ti. Porque a ti te gustaba eso y no te gustaba mucho estudiar. Bueno, tal vez el requisito que los papás le pusieran a los niños. Anda al colegio y yo te mando los días, las tardes, dos horas a la escuela de arte. ¿Por qué hay escuelas de fútbol y no hay escuelas de arte? Digo yo. Está bien que los niños van en deporte, yo lo entiendo. Perfecto. Pero sería bonito también tener esto donde pudiera concentrarse, donde se pudiera respirar eso. Escuchar esa música, escuchar, trabajar con grandes pedazos de castulina, lápices, colores. Yo estuve en una escuela así, se llama Escuela Experimental, ¿dónde es una artística que la querían cerrar en Santiago? En Santiago, sí, antigua. También la querían cerrar, pues. Varias veces. Claro, entonces, y la bien artística de los niños y de las niñas, ¿dónde queda? Que es una manera, es un oficio, es una profesión. La gente vive de eso. Eso es lo que no entienden. Mira, de a poco se ha ido entendiendo en el mundo, pero ha sido complicado que lo entiendan los propios papás. Los papás, lo tradicional tiene que ser que el niño sea abogado, médico, técnico ahora tal vez, mecánico a lo mejor. Pero de que sea artista, violinista, uno siempre mira como, oh, que terrible. Es difícil. Tú tienes, cuando tú te acercas a los vidos, donde se respira mucho esto, ¿tienes alumnos jóvenes? ¿O más son los adultos que se han ido? Pareciera ser que son los adultos los que se interesan más y también los jóvenes en una primera etapa que son guiados por adultos. Que son guiados. Por adultos que quieren que ellos desarrollen este tipo de cosas, se ven como esas dos cosas. Sucede algo con los jóvenes en la actualidad que tiene también que ver con la oferta cultural que es muy amplia. Tengo la impresión que, salió un chiste en el diario el otro día, decía que ya nadie lee libros, todos los escriben. Siento que con el arte pasa eso un poco, ¿no es cierto? Este sofismo de que cada ser humano es artista, de alguna manera generó cierta realidad. Y hay un poco de apatía por aprender conocimientos tradicionales. Entonces se llena la oferta cultural de tallerismos cortos, por ejemplo, taller de malabarismo. A mí me parece increíble. ¿Quién lo dará? ¿Cómo será? Debe ser como una cosa de ciencia ficción para mí. Yo digo, taller de malabarismo. Y me trato de imaginar más o menos de qué hablarán, de física, de la física, del peso. Debe ser maravilloso. No tengo la suerte todavía de ir a ninguno. Pero hay demasiados talleres. Y estos talleres que son un poco difíciles, como el taller de orfebrería, el taller de grabado, que son disciplinas que necesitan tiempo. Estar un poco out. Estamos como en una cosa un poco rápida de asumir conocimientos que podamos. ¿A igual si un joven no se acerca y se acerca? Siento yo. Es una profesión personal. Se aburren. Yo he tenido jóvenes que van y quieren al tiro. Dicen, oiga, producir al tiro y ojalá sacar una exposición y convencer al profe de su talento. Falta un poco esa especie de humildad para aprender. Y de paciencia. Claro. Los niños ya no tienen mucha paciencia. Un poco. Cuesta tenerlos meses concentrados en algo. Nadie va a abordar un proceso de un año, por ejemplo. Para que después nos muestren los piratas. Para poder sacarle una fotita. Sí. Sabía un poquito, pero contigo siguió trabajando en profundo. Y te vendo a ti el trabajo de grabado tuvo muchos buenos alumnos en el bodegón. ¿Cierto? Sí. Tuvo buena llegada el bodegón. Compró una prensa. Hicimos grabado años anteriores a cuchara. A la manera antigua. O sea, a la manera rústica que se puede hacer grabado. En vez de tener esta prensa, uno puede trabajar con una cuchara. Pasándole la cucharita por atrás. Ya. Me imagino que tú conoces eso. No. ¿No? No. Con cucharita. O sea, claro. Como la moneda. Como lo de grabado la moneda. Eso. Eso mismo. O como el grabado japonés que no usa prensa. Porque se hace con una cosa que simula la cuchara que se llama Baren. Que es una herramienta con la que se va básicamente presionando el papel sobre la tinta para que se descargue. Ya. Hicimos ese grabado que es siempre interesante comenzar desde lo precario. ¿No es cierto? Entonces, comenzamos ese grabado que es una lata. Porque hay que pasar la cucharita así con paciencia zen. Y si yo me olvido de pasar la cucharita en un lugar, ese lugar queda con un hoyo blanco. Es terrible. Entonces, es súper frustrante y sirve como un filtro. Los que pudieron hacer buenos grabados con cuchara quedaron súper prendidos. Entonces, el año siguiente compró el bodegón una prensa de grabado. Y el taller fluyó. Hubo mucha gente interesada. Y esperábamos continuar ahora este semestre. Esto es lo que te gustaría preguntar. ¿Acaso van, estás programando algunos talleres allá para que la gente se acerque a postular a sus espacios ahí? Claro. Desde hace cuatro o cinco años más o menos que estamos trabajando con el bodegón. Están en talleres. El primero comenzó el taller de Alfredo Lería, que ya tiene cuatro años. Y luego el taller de grabado, que ya iría en su segundo año. Y este año, generalmente, ellos generan una parrilla de actividades veraniegas. Correcto. Están incluidos los talleres de grabado. Podríamos estar viéndonos entonces el próximo verano. Sí. Bueno, Manolo Alfredo, ha sido un placer. Esto va a conversar mucho rato. Y además de revisar todos tus trabajos, es como harto tiempo. Pero Matilde aquí, tu alumna está mirando con cara de cuándo, a qué hora se van. Y bueno, entendemos que el trabajo de taller tiene su hora. Hay que dedicarle. Te lo agradecemos. Es precioso tu lugar. Que tengas mucha posibilidad de crear aquí, en la tranquilidad, ¿no es cierto? Claro. En la tranquilidad te da para mirar colores y tantas cosas. Te falta ser animalito y hay muchos seres humanos. Aparte de tus perritos, los conejos, como decías tú, los pajaritos. ¿No has visto lo último que estoy haciendo? No. Entonces vamos a hablar de pájaros. Ya, y vamos a dejar a la gente observando estos últimos trabajos para que gocen el trabajo de Manuel Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuarenta años de su vida ha dedicado al dibujo. Desde sus cortos cinco años, el lápiz y el papel han sido sus elementos más preciados. Es de pocos amigos, porque siempre ha preferido estar trabajando con sus manos en solitario. Es así como amasó arcilla, tejió hilos y caricaturizó a sus profesores en cuadernos y libros. Se inscribió en todos los cursos de arte que estuvieron a su alcance, cosa no muy bien apreciada por su familia, ya que querían para él una carrera tradicional. Este va al paraíso y hoy se encuentra anclado en una linda vista de Illapel, la capital del Choapa, donde realiza sus obras de artes gráficas, sus joyas en cobre y plata, y enseña a dedicadas alumnas que vienen de otras regiones. Canal 5, el canal de la costa y Palmira Audio Video presentaron Artistas y Cultores del Choapa, Patrimonio Cultural. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Gracias. 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 Gracias.